Buenísima ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Buenísima, Willy! ¡Lo siento, tengo que recuperar esto! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, tú! No me gusta esta estrategia ¡Yakal! ¡Uy, qué pinta parguera, ¿no? Ese yakal Oh, perdón, ¿de qué año era eso? ¿El parguera? No, el madre mía, Willy Esa frase es tuya O sea Me voy a pillar esto, ¿eh? Madre mía, Willy, sería del GTA V o algo así Empezábamos así, Willy, creo Por no hacer la intro No sé nada Fue de esos momentos de internet muy virales Debe usar el tron para localizar una poca ¡Entramos! ¿Sabes lo que va a ser viral, Serpi? Vamos a ganar Eh... Están abajo, en la cocina Por favor, no invoquéis al dios chancla La chancla es ese dios En el cual, cuando tú aseguras una victoria La chancla dice no La chancla ni la chanclo Esta la ganamos, ya verás La chancla Yo estoy viendo ya un puce que voy a colar ahí Apocalipsis Minecraft 2013 ¿Dónde salimos? Ya está, lo tenemos Eh... Llegar al pasillo y romper las paredes Eh... ¿Qué tenemos? A ver, ya de mano Si la entrada de cocina La aguantamos Ya tenemos media partida hecha De hecho, es que han vuelto a poner castle Ah, no, pues quieren aquí a lo mejor esto Aquí hay un puce Y en cocina quieren otro, eh A ver si queréis ¡Vamos! 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 ¡ MICHE bien! ¡Vamos!